Querido, estás en una estación de servicio a esta hora, hay mucha gente, ¿cómo lo toma la gente? ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Buen día, Chelito, equipo, ¿cómo les va? Buena jornada para ustedes. Sí, en una tradicional estación de servicio YPF en el centro de la ciudad, más precisamente en General Paz y Humberto Primo. A esta hora de la mañana, cuando todavía no son las 10 de la mañana, es poca la gente que se acerca a esta estación YPF. Ustedes lo pueden ver clarito en la pizarra, un tema que han desarrollado a lo largo de toda la mañana. De 108, que pagamos el litro de la Super, ha pasado a 118, un aumento que ha llegado hasta el 11% en las nastas de máxima categoría. La Infinia, que se ha ido a 143, la Diesel también. Bueno, los distintos aumentos. Pero este es el panorama en esta estación de servicio puntual, porque decíamos recién, es poco el movimiento que hay. Es como que la gente, chelo, equipo, todavía trata de asimilar el aumento de las nastas y lo que significa en este país un aumento de nastas. Que después viene el aumento de todo lo que viene por detrás, como las harinas y todo lo que está pasando. Vamos a ver si podemos hablar un poquito con la gente, a ver de cómo han tomado, cómo han recibido este aumento. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ha visto el aumento? Bueno, el aumento de las nastas es una cosa que uno debe agachar cabeza y salir adelante. No queda otra. Pero esto no es el último. Vamos a tener los próximos, no sé si era fin de mes, que tenemos el otro arriba, seguro. Pero bueno, no hay forma de patalear. Hay que cargar y bajar la cabeza nada más. No queda otra, maestro. ¿Cuánto le suele cargar el auto a usted cuando arranca la semana? Ahora le acabo de poner mil pesos para tener un poco más de medio tanque. Tenía un poco y le pongo mil pesos. Mil doscientos, perdón. Para que haga los diez litros, pero imagínate acá en la ciudad, yo en menos de una semana lo consumo. Pero bueno, es así. Siempre aumentan las nastas y aumentan todas las cosas. Y ni hablar en estos momentos de guerra. Ni una duda, ni una duda. Esto va a ser una, ni a corto plazo, no nos van a alcanzar ni no sé cuánto hay que ganar por mes. Pero bueno, es el país que vivimos. Muchísimas gracias. A usted, amigo. Vamos a ver si podemos irnos hacia otro surtidor. Bueno, creo que la realidad, lo que decía recién el hombre, es clarito, ¿no? Bueno, cómo es vivir hoy en día, Che, los equipos en nuestro país y con todos los aumentos a cuestas cuando está arrancando el año, puntualmente en el mes de marzo. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bueno, los aumentos de los combustibles, hay que agachar la cabeza nomás. No es el problema de agachar la cabeza. Yo acá estoy cargando para trabajar. Acá, esto me complica, porque se van los gastos arriba y ¿cómo se recupera eso? Porque los salarios siguen igual, no hay cambios. No sé a dónde vamos a ir a parar con esto. Arrancá la semana, ¿cuánto le estás cargando? Y acá, en este momento, le estamos poniendo 8.000 pesos. Imagínate, la semana que viene 8, la otra semana que viene 8, no hay plata que alcance. Bueno, 8.000 pesos antes, una semana atrás o 15 días antes, ¿cuánto hacías, cuánto trabajabas? Rendí una semana y fracción de la otra semana. Cada vez te rinde menos, cada vez te rinde menos. Ahora capaz que con este aumento sea una semana nomás, 8 días a los últimos. Y capaz que sea, no llegue a la semana. Ese es el problema. Tenemos que ver ese tema, cómo solucionarlo, porque no sé cuál es el camino. Muchísimas gracias. Tenga buena semana. Igualmente para ustedes. Bueno, así pasaba la palabra de este transportista. Él con otros números. No son los 1.500, 1.800 pesos de un auto que veíamos recién en el otro surtidor, Chelo. Acá es una camioneta, una furgoneta. Carga mucho más listros. Pensando en que es su herramienta de trabajo. Y que debe amortizar los costos, teniendo en cuenta toda la semana de trabajo que tiene por delante. Claro. Gran laburo, Gustavo. Gran laburo desde la estación de servicio. Queríamos eso, la palabra de la gente, de los usuarios, para que planteen la situación. Germán, me decías... Hay países que están tomando el sentido contrario al de la Argentina respecto de esto. Por ejemplo... Pero, eh... No. 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 Gracias por ver el video.